...años contigo, contigo la vida es mejor. Vamos a empezar a hablar de este disco porque tiene todo tipo de canciones, pero vamos a empezar por una que es la que estáis promocionando ahora, que es 100 años, una canción de amor preciosa, que me gustaría saber en qué circunstancias se compone esta canción. En mi caso, muy contenta, muy enamorada y... Y en mi caso, como Jana es muy cursi, muy melosa, yo le tengo que bajar un poquito para que la canción no sea tan, 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 tan cursi. Porque Jana estaba en plena explosión de amor, te has casado hace un año, creo, ¿no? Exactamente, y justo terminando fue cuando compusimos 100 años y, bueno, invitar a Prince Royce a esta canción también fue muy, muy bonito. Pero, bueno, también ya llevábamos muchas canciones de desamor sonando en la radio y también está padre mostrar ese otro lado porque también nos enamoramos y también sentimos cosas bonitas, ya llevábamos muchas cortavenas, ya queríamos algo para celebrar el amor. Lo que yo siento por ti no tiene explicación Tú estás en una etapa, intuyo, muy feliz de tu vida, ¿no? Recién casada hace apenas un año. Exactamente, estoy viviendo los mejores años, dicen. Oye, ¿todo lo que cantáis lo habéis vivido? Sí, es nuestro desahogo. Al final del día, Jana y yo componemos acerca de cosas que nos van pasando y lo más increíble del arte y de la música es encontrar una conexión con tus historias, que no te sientas tan sola, que no creas que eres la única que escoge mal o la única que se enamora todo el tiempo, ¿no? Hay dos canciones que una es el 30 de febrero y otra es Eso no va a suceder. Son distintas letras, distintos ritmos, pero un mismo mensaje. No voy a volver contigo ni loca. ¿Tan duras son las hermanas Haas cuando hay una ruptura de por medio? Voy a dejar que Ashley conteste eso. No es dura, si alguien te hizo mal, creo que tienes que aceptar que esa persona no está bien para ti amarte y dejarlo ir. Y en este disco sí hay varios exnovios que pasaron por mi vida en esta etapa y les quería mandar un mensaje con mucho sarcasmo, no atacándoles tanto como en, perdón, perdón, que les llamamos perdedores, pero ahora más sarcástico, más alivianado, diciéndoles, sí, regreso contigo el 30 de febrero o prefiero estar sola que vestida de novia al lado de alguien como tú. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?